¿Qué es la minería? La minería del oro que es la que utiliza el mercurio como amalgama para separarlo del resto de donde se encuentre, él se une y luego lo evaporan y queda el oro, está en la medicina, en los instrumentos médicos, algunos tienen mercurio, se utilizan en la ontología, aunque eso ya lo han cambiado un poco, pero todavía persiste algunas amalgamas de mercurio, también en la agroindustria, se utiliza en algunos componentes que se utilizan para los cultivos. ¿Qué es la minería del mercurio? Algunos peces grandes y que llevan más tiempo acumulando y que son carnívoros, tienen una mayor cantidad de mercurio, están en la riva, en la agroindustria, en la agroindustria. ¿Qué es la minería del mercurio? Como se asocia con los tejidos grasos, empiezan a tener problemas con el cerebro, tener problemas cuando las madres lactantes, que es la leche de grasa, cuando están en gestación, eso va a afectar los fetos, digamos, y va a afectar los niños. Los niños pueden tener algunos problemas en nacimiento, de espina bífida y otros problemas que han identificado. Y en adultos podría ser problemas como de entendimiento, de conocimiento y tener problemas neurológicos que podrían tener algunos efectos importantes en su desarrollo normal. Hay que identificar cuáles especies son las que tienen más altos niveles y evitar el consumo o consumir poco de esto a la semana, por ejemplo.